Romance del gran impostor por Javier Horno Pedro Sánchez, presidente, presidente Pedro Sánchez, no se cansan de clamar tu nombre allá donde sales. ¿Cómo sales? ¿Cómo entras por los platós? ¿Con qué andares? No hay pastor que no te silbe, no hay pastor que no te alabe. Eres el primer doctor que gobernó en estos lares y como buen matasanos nos curas todos los males en las naciones de España y plus ultra de los mares con 53 millones para los hijos de Chávez. Previsor en la pandemia, tú compraste antes que nadie millones de mascarillas y así que no murió nadie. Como eres un gran demócrata, no vas a los tribunales a meter a tus amigos como hicieron otros tales. Para que nadie se frustre, en la escuela, tú dejaste que con todo suspendido los niños de curso pasen. Ay, contigo todo sube, tu falcon sube y la carne, la que tu amigo garzón critica porque da cáncer. Las cosas suben contigo, pues contigo todo vale, todo vale mucho más y aún más caro nos sale. Pero estamos tan contentos de que con valor ampares a este pueblo de oprimidos que ahora de un túnel sale. Presidente Pedro Sánchez, válgate Dios, cuánto vales. 2030 en el Ojal, tú nos limpiarás el aire de los pedos de las vacas de las macrogranjas grandes. Gracias a ti, los de Vox no desfilan por las calles abusando de mujeres ni matando a homosexuales. Prohíbes los putiferios y para celebrarlo van de putas y cocaína Tito Berni y tus chavales. Te has rodeado de ministres con tan amplias credenciales que si las juntan en pila, me dirán que esto es maldade, abultan lo que tu tesis, la tu tesis doctorale, esa que entre unos amigos te ficieron en dos tardes. Tu memoria democrática es de lo más amable porque la cuentan la ETA y Sánchez a partes iguales. Tú te has enfrentado a Franco, valiente, y olé tu madre, que a Franco hasta llegar tú no lo había vencido nadie. Sacas muertos de las tumbas, del trullo sacas truanes, del cajero a las ministras y de marruecos peajes. Para no perder el tiempo, qué previsor y qué grande, usas los decretos ley como no los usó nadie, sacándolos de tus huevos, porque los tienes muy grandes que nos encerraste y eran encierros inconstitucionales. En cuanto a diversidad y plurales cambalaches, eres el amo del cambio, la cambia y el camuflaje. Que me he levantado paca, aquí cortas y aquí añades. Que me siento otra vez Paco, ahí ya no sé qué haces. Por disimular un poco, entre tanta votarate, pusiste una rubia voto que voto a Dios que es cargante, que cada vez que abre el pico la escuchas y ya no sabes si se está haciendo la tonta, si se constipó una tarde o si antes de ser comunista ya era tonta de remate. Para templarnos el patio, has sacado de la cárcel a asesinos de la ETA, a golpistas catalanes, a violadores confesos, y aún se te nota el plumaje de que a griñán como eres lo quieres pronto en la calle. Pero si España te dice que ahora un tiempo descanses, viene dispuesto, feijó, para el testigo agarrare, gobernando con tu apoyo, que lo darás, miserable, para seguir él tu rumbo por consejo de González. Y ya, para terminar, quiero ensalzar de tus partes la cara con que nos mientes, que no se ha visto otra iguale. ¿Cómo mientes, vil, traidor? Dicen te los facios Sánchez. Y no saben que no mientes, sino que dasca a viraje que dejas la mula tuerta. Pero ahí estás tú, que diantres, con tu aire de adolescente, con tu tono insoportable, creyendo que todos somos idiotas. Vas a enterarte que incluso las vacaciones nos las has jodido, infame. Y ahora, como estrambote, pues que te bote, chapote.